Los residentes vuelven, alumnos que empezaron con nosotros a los 5 años, tienen 12 y los estamos despidiendo. No se olviden que la colonia es de los 5 años a los 12 y tenemos estos alumnos que vuelven, nos eligen y apuestan la integridad de sus hijos a nosotros y eso para nosotros es muy gratificante. María Ángeles Aernal, a cargo también de la colonia. La verdad que pudimos ser una colonia con un clima que aportó muchísimo. Pudimos trabajar todos los días y disfrutar un montón de cosas, ya sea como el campamento, que este año por suerte nos ayudó el clima y pudimos hacerlo bien. Y ver esas caritas de los chicos, la felicidad, la verdad, es lo que a nosotros nos da la fuerza y saber de que estamos haciendo las cosas bien. Agradecida obviamente a Julio Rubén Ledema por la confianza y por el aporte y la ayuda que nos da a nosotros los comisiones directivas nuevos y que siempre nos está empujando y escuchando en todo lo que nosotros podemos aportar. Y bueno, también agradecer a los papis por renovar la confianza en nosotros y mandarnos a lo más preciado que tienen sus pequeños. ¿Cuál es el objetivo que año a año busca el sindicato con las colonias, con la educación? Evita decía que los únicos privilegiados son los niños, por lo que para nosotros es fundamental trabajar no tan solo con el trabajador, sino en una integralidad que contenga a toda su familia. Nos sentimos satisfechos de cumplimentar un año más y bueno, venimos hoy a despedirlos hasta el año que viene. ¿Cómo lo están viviendo este fin de la colonia? La concurrencia que hoy hay de chicos lo demuestra todo, de que es un sindicato que realmente se preocupa por sus afiliados. Se ha logrado nuevamente una concurrencia masiva de nuestros hijos de los afiliados. ¿Cuál es el balance que hace acerca del cierre de colonias y el periodo estival que se vivió en el campo de deporte? Es un balance muy positivo, es un gran esfuerzo, no solamente humano, de los que conformaron la colonia, de los que trabajaron para que el campo esté en óptimas condiciones, de los que agudizaron su ingenio para hacer festival, para festejar los carnavales con murga, para que hubiese en un momento más de 14.000 personas un día domingo. Es decir, se trabajó activamente y a eso obviamente le sumamos algo que para nosotros es muy importante y no debiera pasar desapercibido en toda la sociedad argentina, que es el derecho de los niños. La verdad que este sindicato es un sindicato que está llevando adelante las banderas de la justicia social y del derecho de los trabajadores y sus familias. Así que, altamente positiva la temporada del campo recreativo, muy bueno el evento cultural que lo organizó el compañero subsecretario de Cultura, el compañero subsecretario de Deportes que está a cargo del campo, estuvo con un ojo clínico, diría, observando y tratando de corregir para el próximo año algunos errores que pudimos haber tenido. Todo esto es la tarea de un equipo, no es Rubén Ledesma, Rubén Ledesma es el que conduce, el que administra. Soy uno más del eslabón de esta enorme cadena que somos los trabajadores empleados de comercio.